en nombre del padre del hijo del espíritu santo amén que el señor esté con todos ustedes del santo evangelio según san lucas gloria a ti señor jesús en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos no temas rebañito mío porque tu padre ha tenido a bien darte el reino vendan sus bienes y den limosnas consíganse unas bolsas que no se destruyan y acumulen en el cielo un tesoro que no se acaba allá donde no llega el ladrón ni carcome la polilla porque donde está tu tesoro ahí estará tu corazón estén listos con la túnica puesta y las lámparas encendidas sean semejantes a los criados que están esperando a que su señor llegue de la boda para abrirle en cuanto llegue y toque dichosos aquellos a quienes su señor al llegar encuentren vela yo les aseguro que se recogerá la túnica los hará sentar a la mesa y el mismo le servirá y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela dichosos ellos fíjense en esto si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa pues también ustedes estén preparados porque la hora en que menos lo piensen vendrá el hijo del hombre entonces Pedro le preguntó a Jesús dices esta parábola sólo por nosotros o por todos el señor le respondió supongan que un administrador puesto por su amo al frente de la servidumbre con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos se porta con fidelidad y prudencia dichoso este siervo si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene pero si este siervo piensa mi amo tardará en llegar y empieza a maltratar a los criados y a las criadas a comer a beber y embriagarse el día menos pensado y a la hora más inesperada llegará a su amo y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte que a los hombres desleales el siervo que conociendo la voluntad de su amo no haya preparado ni hecho lo que decía recibirá muchos azotes pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo recibirá pocos al que mucho se le da se le exigirá mucho y al que mucho se le confía se le exigirá mucho más palabra del señor gloria a ti señor jesús en efecto qué significa tener encendidas las lámparas significan otra cosa más que contar con la presencia luminosa de jesucristo en nuestra mente y en nuestro corazón que nos permiten enfrentar la vida no desde las penumbras de nuestros planes personales sino desde la claridad de aquel que es la luz jesucristo es el señor no dejemos que se apague la lámpara de nuestra fe que es jesucristo por otro lado comprender la fe como fuerza de dios nos lleva a afirmar que con él todo lo podemos y podemos hacerlo sin ayuda de nuestras acciones banales hermanos y hermanas la fe entendida como luz como fuerza de dios nos permite creer en lo que vemos nos permite ser hombres y mujeres de esperanza y de paso firme constantes y fieles te pido que hoy veas por los presos aquellos que tienen la tendencia a los juegos del azar ve cómo puedes influir en su vida para poderlos rescatar de ahí es lo eres lo que amas y ama como eres que la bendición de dios poderoso padre hijo espíritu santo descienda permanezca con ustedes amén amén